¡Hola, rinconeros! ¡Hola, rinconeros! ¡Yo soy Yika! ¡Yo soy Ro! ¡Y estamos en los rinconeros! ¡Pum! ¡Me choco la mano! ¡En el mejor canal del mundo entero! ¡Ahí estás tú! ¡El mejor rinconcito del mundo entero! Bueno, vamos a enseñar primero unas compritas de Consum y luego otras del Mercadona Y del Chino Luis El Chinito Luis, el Chinito Luis Para los que sepan de dónde somos, el Chinito Luis ya saben de dónde Bueno, el Chinito Luis, hemos comprado una cajita de Coca-Cola De 24, que está a 67 centimos la lata La española, la francesa está a 62, creo Cuando un español canta, su mala espanta Tres barritas de pan, que vamos allí a comprar siempre A 1,15 1,15 las tres Y luego a un euro Cuatro donuts De la marca Hermano Horno, Hermano Juan Y de chocolate, pone uno, ¿por qué? Porque es más caro el chocolate Para con todo Deciros que están muy buenos No son como los donuts Marca Donuts Pero están muy buenos Hermano Juanito Y este Un Osuso Para probarlo A 1,50 Bueno, rincón Bueno, todo eso es lo del Pasamos con el Consum El Consum ha sido 100 euros Justo 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 Ni un céntimo ni menos Es que se me ha perdido la puerta Era el C Ay, Rocío Bueno, mientras Rocío está sacando Si son 100 euros justo Queremos saludar al Consum Al 1,061 El Consum de Villena De la Plaza Toro A ese grupo de WhatsApp A ese de WhatsApp Y a Emma Que nos ha partido todo el queso A Ángel A Laura que también está ahí A toda la gente A toda la gente de la pescadería A la pescadería Que no sabemos cierto el nombre Creo que es Cristina Creo Cristina Pues entonces A toda la gente del Consum Es del 1,061 De la Plaza de Toro de Villena Un saludo para todos Para todos ellos Que es Que es Que es más Dice que nos ve todos los vídeos Y Es la que pasa el vídeo Al grupo del WhatsApp Del Mercadona De De la Plaza de Toro Y compartiéndonos por ahí Para que nos vea la gente Cada vez seamos más A ver si llegamos a los 5.000 Mira, mira ¿Cuánto es? O de 100, justo ahí Hemos acertado Vamos, Rocío Bueno, pues En el Consum Hemos comprado En la pescadería Que estaba de oferta Y está de oferta Hasta el lunes Calamares Los calamares no están en oferta, ¿no? Sí ¿También? Sí, por eso lo he comprado A fin de grande Que te lo limpias Que yo no le he dicho Que no me quita la piel Porque en el sabor Está en la piel De los calamares Y tú quitas la piel Al calamar Es menos sabroso Que con la piel Por eso yo no le he quitado la piel Me la he troceado Me la he troceado Está a 9.95 el kilo Y está de oferta Hasta el lunes Porque Rocío Cuando se pone a hablar Pues yo me siento ahí Descanso Después hemos comprado Emperador Que estaba de oferta A 9.90 o 95 A ver Y está de oferta Hasta el lunes ¿También está el lunes? Sí Hasta el lunes está de oferta Vamos con Zoom Ponlo unos días más Que costaba 19.90 o 19.95 10 euros 10 euros más alto el kilo Vale Lechuga Y hacía mucho tiempo Que no comíamos Emperador Y entonces pues lo hemos comprado Lechuga ibérica De la Amazonas ¿Qué ibérica? Sí es romana La verdad Lechuga romana Es como el de tú Romana Vamos señores Pepinillo Dos pepinos ¿Cuánto? Pienso si puede ser lo que ha costado Dos pepinos 73 céntimos los dos pepinos No digo los demás precios Porque es que se me ha perdido el ticket Mira Compramos lo mismo de siempre Que compramos Unos 7-8 palmeras Y otros 7-8 San Miguelitos Mira, son Miguelitos Alpapuchi Como tenían danones Pues le hemos comprado estos Cuatro de fresa Y yo me he comprado estos De fresa Marca danones Marca danones Así que esto a un euro Rinconeros Para toda esa gente que nos ve de fuera De Argentina De muchos países Cuatro danones Un euro Si, pero se lo pones así Mira Ahí Ahí está el euro ¡A euros! ¡A euros! ¡A euros! Y ese vale 70 y algo Los cuatro Después hemos comprado Queso Vamos a probar lonchitas de estos A ver cómo va Queso Al corte de jabalti Hemos cogido 6 Y Osea descuídame como uno Lo hemos comido todos días Rincóneros Y Queso De la casita Que es de cabra No lo acerques mucho Otro 6 Lo estoy diciendo No lo acerco para que se ponga Lo otro Oscuro Y enfoque nada más que El queso A ver que lista mi niña Vamos Madre mía estoy reventada Rincóneros Queso de Vamos Ve cogiendo tú los quesos Tú no sabes que estamos con la charcutería Queso fresco de cabra Rincóneros habéis visto Pasan unas cosas aquí ¿Eh? De repente se caen las bolsas ¡Ay, ay, ay, ay! Queso de cabra Hemos cogido 1, 2 2 Y 3 3 de queso de cabra Tintín Tintín Tintín, tintín, tintín Tintín Bueno, seguimos 2 3 3 Y 4 4 ¿A quién da más? 4 para el papuche Y la mamuche Vamos a hacer dos vídeos, eh Due vídeos, Rocío, due Que te calles Que te calles Que te calles De la carnicería Hemos cogido Un blanco Que esto es lo que él dice blanco Un blanquito está Que es muy parecido a la... Me lo parto por la mitad y tengo palocas Es muy parecido a la butifarra Butifarra Es de Cataluña Barcelona Mira Entrecó Argentino Cuatro filetitos de estos ¡Más que cosa! Mira Para que veáis Que será muy chico Muy chico Uy, eso con patatas, riconeros Cómo tiene que estar ¿Eh? Unas patáticas fritas, guau Vuelta y vuelta A mí me gusta que esté en el punto Decidme ahí en comentarios Cómo os gusta la carne Si al punto Pasado Que sangre Al punto más uno Al punto menos cero Lo vuelven locos A los cocineros Un trozo de panceta O de tocineta Tocineta Parece una moto Un trozo Un trozo de magro Y un trozo de jarrete de ternera Para el cuchero Para el cuchero Bueno Me falta el muslo Pero tengo ahí un muslo Y un cuerpo de pollo Y Tenía que haberme comprado Una manita de cerdo Pero bueno Facebook, Instagram Tiktok De todo Tenemos de todo Así que iros Suscribiendo por ahí Y un pollo Grande Para hacerlo al horno entero Un pollo sin cabeza Tengo ganas de hacerlo Con la bolsita de ¿Has visto si tiene bolsa? Sí Con la bolsita tengo que tener sí o sí Sí o sí, 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 sí Con la bolsita Y si no tengo bolsita Pues hago sin bolsa Eso no hay problema Y calor Tiene la calor El frío Rinconero Agua ¿Cuántas? Tres paquetes de esos de seis Tres paquetes de seis Lo más baratito y lo mejor de agua que hay por el mercado, eh 36 botellas Y tenéis que mirar siempre Que el sodio Este por debajo de cinco Este Este ¿Cuánto tenía? Bueno, seis de leche, rinconeros Sabéis que vamos comprando esta de calcio No lo veo Pero tiene menos de cinco Seis desnatada Siempre compramos en paquetes Seis Bueno, pues todo esto es la compra que hemos hecho en el consumo Vamos a recoger dos No, no, no Vamos a hacer dos vídeos hoy Pues llevamos diez minutos ya de este Y hacemos dos vídeos, ¿vale? Rocío Así que que le decimos a toda esa gente que nos ve Que muchísimas gracias por vernos Que nos deis un like Que si os gusta que os deis un like Abajo del vídeo también está el súper gracias Por si queréis agradecernos Un euro, dos euros, tres euros No, es a partir de dos euros A dos euros, tres euros, cuatro euros Que sabéis que nos ayudáis mucho a llegar a fin de mes A cobrar el mínimo Que el mes pasado, el mes de febrero Nos hemos quedado, ¿a cuánto? A ocho euros A ocho euros de setenta Así que lo cobraré Si que no sé Yo estoy buscando casa en Andorra Pero no sé Yo sí Que lo cobraremos para finales de abril Porque tiene que pasar a marzo entero A marzo y luego abril Y luego abril para acá a último Bueno, lo dicho Que muchas gracias Que suscríbete A todos aquellos que nos hacen el BISU Muchas veces sí que están en directo Que estamos en directo Lunes, miércoles y viernes A partir de las siete de la tarde Se usa de memoria Y... Y un saludo a toda esta gente del Consul, ¿no? Que nos trata tan bien Que por eso vamos Ya sabéis, si vais al Consul Soy aquí de Villena Y vais allí al Consul De la Plaza de Toros Pues, ya sabéis Saludad y decís ¡Eh! Que os ha nombrado Los rincoleros Los rincoleros ¡Guau! Gracias, Esma Que le ha partido muy bien, muy bien el queso Voy a probarlo yo ahora, ¿eh? No temas en cortar Que lo has hecho muy bien Que te suba el sueldo el jefe Por si lo ves Bueno, pues si te ha gustado un me gusta Comparte Que nos ayuda a crecer A lo ancho Y si por casualidad de la vida Has llegado a estos mil de familia Y no estás suscrito Suscríbete que es gratis Y activa la campanita con opciones todas Nos vemos Cuando tú quieras ¡Mua!